Bueno, una página para la realeza británica, así comienza Ten Estilo con Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿te acordás de Lady Di? Por supuesto, una mujer inolvidable para todas. Todas hemos sido fans de Lady Di. ¿Vos sabés que van a subastar el vestido con el que ella bailó con John Travolta en la Casa Blanca? ¿Te acordás? Ah, a ver, acordámelo. Un vestido espectacular de un diseñador inglés. Un vestido bastante audaz para la época. De negro. También un vestido negro con los hombros al descubierto. Lady Di siempre fue bastante audaz, por eso le ha causado tantos dolores de cabeza a su suegra, ¿no? La reina Isabel II. Este es el vestido. Y esta es la última foto que hizo Lady Di con este mismo vestido con el que bailó con John Travolta. Ahí los estamos viendo. Bueno, te cuento que se va a subastar el 9 de diciembre en la Casa de Remates. Sí, 355 mil dólares. En 355 mil y 425 mil dólares. Esa es la base. Este vestido ya fue comprado hace algunos años en 300 mil dólares, pero ahora se vuelve a subastar algún fanático de Lady Di con mucho dinero, seguramente, se va a volver a hacer del vestido. Pero bueno, fue un vestido icónico, ¿no? De la historia de Lady Di con la moda que fue tan importante. Esa es fue un momento con mucho estilo. Bueno, ahí la vemos. Yo me acuerdo perfectamente de esta escena bailando con John Travolta, ¿no? Que John Travolta dice que fue uno de los momentos más felices de su vida. Me imagino, claro. ¿De acuerdo? En ese momento declaró y la estamos viendo. Mirá cómo bailaba Lady Di. Impresionante. Y esa, claro, esa fue la mejor etapa, ¿no? Cuando ella se descontractura de aquellos... Exactamente. ...píos vaporosos de grandes mangas y empieza a ser más ella misma con camisas, con jeans. Ella, vos sabés, que vestía diseñadores ingleses hasta que se divorció de Carlos. Después de que se divorció de Carlos, ella fue muy amiga de Gianni Versace y empezó a vestir otras marcas internacionales no inglesas después del divorcio. Pero hasta el divorcio ella respetó el protocolo que era vestirse con diseñadores ingleses. Está bien, sí, sí. Pero su imagen además se descontracturó en algún momento, ¿no? Y aportaba esta frescura a la Casa Real. Incluso este vestido lo usó para sus últimas fotos que se las hizo Mario Testino para una etapa de Harper's Razzar. Ella llevaba este vestido también, así que ha sido también icónico para su vida. Bueno, ya veremos entonces a cuánto se vende, ¿eh? Ya lo contaremos en telestilo. Bueno, ahora vamos a hablar de su nuera. Ajá, Megan. Que creo que es de Megan. Ah, que por ahí siempre hay... De Megan, su nuera menor. Claro, porque por ahí hay comparaciones, ¿no? Del estilo... Exacto. En realidad la pelea es... ¿Quién es la nueva Lady Di en materia de moda? ¿Kate Middleton o Megan Merkler? Yo creo que Megan la supera ampliamente a Kate para su desgracia. Y bueno, les cuento que fue elegida como la mujer con más estilo del 2019, Megan Merkler. Fue la mujer más cliqueada, más buscada. Millones de clics por día donde buscan qué es lo que se pone, con qué zapatos, qué complementos. Se lleva un tocado, si está informal. Mirá, ahí están las dos cuñadas. Esto fue en Wimbledon este año. Ella acababa de tener a su bebé. Pero bueno, Megan Merkler es la mujer más buscada. ¿Vos sabés que la superó incluso a Kylie Jenner, que fue la más cliqueada del año pasado en materia de estilos? De todas maneras, Kylie Jenner acaba de vender su marca en 500 millones de dólares, el 50%, así que no creo que esté... No está muy preocupada. Muy preocupada por este tema. El cliqueo. Pero bueno, fue superada. Y Kate Middleton ni siquiera aparece entre las 10 más cliqueadas. Y ese vestido que tiene ahí Megan es bastante parecido al que se subasta, ¿no? Por lo menos en los hombros. Exactamente. Bueno, ella es una... A mí me encanta. Me encanta, me gusta además ella. No solamente cómo se viste, sino también el lugar que ocupa, cómo lo hace, todo lo que ha hecho por las mujeres activistas. Esa famosa tapa de Vogue, de la cual ella fue editora. Así que en Tenestilo apoyamos a Megan a full y bueno, nos deberá parte de su carrera porque hablamos tanto de ella todo el tiempo, ¿no? Claro, y ahí está. ¿Qué opinás? Mirá, muy bien. Claro, sí, la vas posicionando, digamos. O no necesita, no sé. No sé, creo que no. Bueno, y acá tenemos algo de... Un duelo, un duelo nacional. Un duelo nacional. Entre dos ex mujeres de Benjamín Vicuña. Ah, ya está. Entre la China Suárez y Pampito. ¿Ese ya está? Y parece que sí. No somos expertos en chimentos, pero parece que sí, según lo que estamos leyendo en TN Show. ¿Vos sabés que las dos coincidieron en vestirse de blanco y subir casi al mismo tiempo en sus redes sociales los looks en blanco? Así que armamos un duelo de estilos. ¿De duelo no están, digamos? No, un duelo entre ellas, por lo menos, que parece que es un duelo bastante fuerte. Están las dos vestidas de blanco. Está la China en Miami con su nuevo look, como contamos el día lunes acá, haciendo una campaña. Y Pampita, como jurado para Belando, siempre súper sexy, cada cual con su estilo. A punto de casarse. A punto de casarse. Está confirmado que el vestido lo hace Gabriela, tal cual lo anticipé acá el lunes. Muy bien ahí, muy bien. Así que mañana veremos seguramente, a la noche vamos a hacer una cobertura especial en TN estilo de la boda de Pampita. Así que van a ver toda la información en nuestras redes y, por supuesto, en la home de TN. Mucho material va a haber ahí, ¿eh? Mucho material, los invitados, el vestido, todo, todo, todo. El novio, la novia. Esperamos todo eso. Gracias, Carla. Nos vemos el lunes. Seguimos.